No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender, lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan, y que tortura mi razón Sed, que me hace arder, y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latirabrasador de mis sienes Te adoro cuando estás, y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué? ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo Y en cada instante, febril y amante, quiero, quiero, quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirar Que cuando a mí tus ojos levantás Siento arder en mi interior Una voraz llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé Que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir